Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido, si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones Me faltan muchas ilusiones, te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo